¿Quieres abrir tu cuenta de inversión en Interactive Broker, uno de los mejores brokers de todo el planeta y no sabes cómo hacerlo o sientes que necesitas una guía? En este video te voy a enseñar paso a paso cómo aperturar tu cuenta de inversión en la plataforma Interactive Broker. Como es de costumbre y por supuesto tenemos que hacerlo, estamos en mi computadora. En el primer comentario de este video o en la descripción de este video vas a encontrar el link directo a Interactive Broker. Con ese link vas a enterarte las razones por las cuales Interactive Broker te conviene y también por aperturar la cuenta te pueden regalar unas acciones Interactive Broker que pueden elevarse hasta 50 dólares, 70 dólares. En fin, me ayudas a mí, te ganas 50 dólares gratis. Creo que vale la pena si igual ibas a abrir tu cuenta de Interactive Broker. Pero bueno, por supuesto ese link te va a llevar a la página oficial de Interactive Broker y vas a colocar aquí donde dice abrir cuenta. Eso te va a llevar a esta página, donde debes colocar efectivamente tu correo. Vamos a colocar a keiser.elplanetafinanciero.com por ejemplo, vas a colocar tu username, voy a poner keiser25keiser y tienes que poner tu contraseña y tu país. Luego eso te va a llevar a esta página. En esta página obviamente tienes que confirmar tu correo electrónico pero no es necesario hacerlo de inmediato. En este momento tienes que escoger el tipo de cuenta y aquí es donde empiezan los problemas. Tú puedes abrir una cuenta conjunto si tienes una esposa o una esposa y quieres abrirlo a los dos nombres pero realmente termina siendo más un problema a la hora de aperturar la cuenta porque tienes que hacer el proceso prácticamente dos veces. Pero vale la pena también pues si quieres compartir los bienes con tu pareja. Si no, si eres como yo, no tienes esposa, escoges la cuenta individual. Entonces comenzamos la aplicación y aquí es donde efectivamente te va a empezar a pedir tus datos y vamos para allá. En lo que carga te quiero comentar que para abrir tu cuenta de inversión necesitas una foto de tu cédula o pasaporte o tu ID nacional y necesitas una foto de un recibo de luz, agua, teléfono, internet que tenga tu nombre y tu dirección. No importa que no vivas en ese lugar, no importa que sea el apartamento viejo en el que vivías o no importa que... lo que importa es que Interactive Broker se cerciora de que eres una persona real y que estás en el país que estás poniendo o que estás diciendo en el que vives. Si no pagas ninguna cuenta de luz, agua, teléfono, internet y eres de Panamá puedes ir al tribunal electoral por un papel que se llama comprobante de domicilio. Si quieres una foto que yo te envíe, chateame al WhatsApp que vas a encontrar en la descripción o en el primer comentario de este video. Kaiser, necesito el comprobante de domicilio, envíame una foto. Te envío la foto, vas a cualquier tribunal electoral y pides ese comprobante. Si no eres de Panamá, te recomiendo buscar cualquier papel gubernamental o bancario que tenga tu dirección y tu nombre. Eso es importantísimo porque ya en este paso lo vas a necesitar. Aquí efectivamente vas a colocar, entonces vas a empezar tu nombre. Por ejemplo, Mister, obviamente vas a poner Kaiser, voy a poner Pravia y aquí viene una parte importante y es la dirección. Aquí vas a escribir exactamente lo mismo que dice el papel en el que vas a subir al final de la aplicación. No pongas, ah, yo vivo en la calle B al lado del río Caimito que todo el mundo lo conoce. No, pon exactamente lo que dice el papel. Si el papel dice calle segunda, casa 27 y abajo dice Bellavista, por ejemplo, que es una parte de Panamá, coloca exactamente lo que dice. Entonces, seguimos rellenando un poquito por acá. Vamos a colocar Panamá porque estoy en el país Panamá. El código postal de Panamá es 507. Aquí vas a colocar tu teléfono. Yo voy a colocar cualquier teléfono. No necesitas efectivamente por acá. Voy a colocar el teléfono del Planeta Financiero para que cualquier cosa nos puedan escribir por allá. 65 14 20. Entonces, bueno, aquí vas a colocar obviamente también la fecha de nacimiento. Vamos a seguir por acá bastante rápido para no hacerte perder mucho tiempo. Vamos a colocar, por ejemplo, 1990. 1990, cualquier fecha, cualquier fecha. Soltero, no tengo dependientes. Aquí viene una parte también importante y es el Tax Identification Number. Muchas personas no saben qué es esto. En la mayoría de los países en los que he tenido experiencia ayudando a personas a abrir su cuenta, termina siendo el número de identidad. Como por ejemplo en Panamá puede ser tu número de cédula, que el mío sería más o menos 8, 9, 40, 25, 35. No es el real, así que no vayan a hacer ninguna nada con eso. Y aquí viene efectivamente el documento. Vamos a colocar por acá. Voy a colocar el número de la cédula y vamos a seguir efectivamente. Aquí viene una parte importante y es la parte del empleo. Aquí vas a colocar de dónde vienen tus ingresos, si estás empleado, si estás retirado, si estás self-employed, o sea autoempleado. Usualmente lo más fácil es decir que estás empleado y vas a colocar, por ejemplo, quién te emplea. Digamos que a mí me emplea, por ejemplo, no sé, la Cruz Roja, por ejemplo. Vamos a colocarlo por acá y tengo que colocar la dirección, pero no tan literal de, por ejemplo, la Cruz Roja. La Cruz Roja, digamos que tiene una dirección en Bellavista, Panamá. Y efectivamente, pues, en el edificio 21. La ciudad es Panamá. El estado-provincia también sigue siendo Panamá. El código postal de Panamá, repito, es 507. Y ellos es, por ejemplo, ayuda humanitaria o healthcare, lo que sea. ¿Para qué te piden esto? Realmente ellos te piden esto para darse cuenta que no eres una persona expuesta políticamente hablando. O que no seas una persona que puede tener información privilegiada a la hora de hacer inversiones. Una vez tú colocas que estás empleado, ellos entienden que tus ingresos vienen del empleo. Pero si no es el caso, usualmente, pues, te toca colocar que viene de savings, que viene de herencia, por ejemplo. Y lo vamos a dar por acá. Bueno, te pido unas preguntas de seguridad. Yo siempre pongo lo mismo por acá para avanzar rápido con el video. Por acá vamos a ir rápido con el video. Y vamos a seguir a la siguiente página. Entonces, otra parte que también es súper importante es esta. Ellos te dicen, ¿estás seguro que quieres continuar esta información? No la encontramos en nuestra base de datos. Sí, continuar, por favor, utilizando esta información. Entonces, vamos a la siguiente página. Te va a pedir confirmar también el número telefónico. No es urgente hacerlo de una vez. Lo puedes hacer al finalizar la cuenta. Aquí viene una parte muy importante también. Y es, ¿qué tipo de cuenta vas a solicitar? Viene de default la cuenta Margen. La cuenta Margen es una cuenta que vas a pedir apalancamiento para hacer trading, para hacer opciones. Pero para tener una cuenta Margen debes tener más requisitos. La cuenta que yo utilizo para invertir es la cuenta Cash. Y que recomiendo. Esta cuenta que viene sin apalancamiento para invertir en acciones, ETFs, con visión a largo plazo y sin intereses, sin comisiones. Prácticamente tranquilo. Y aquí debes colocar cuál es tu ingreso anual. Por ejemplo, si es por debajo de los 40.000, está bastante bien. Si tu net worth, o sea, tus ahorros, tu patrimonio, es por entre 5.000 a 20.000, también colócalo. Es importante que coloques siempre algo que realmente puedas demostrar. Si colocas, por ejemplo, que tienes más de un millón de dólares en patrimonio solamente porque quieres abrir una cuenta Margen, ellos te pueden preguntar en cualquier momento. Y están en todo su derecho. Y no vas a poder demostrarlo y no te van a abrir la cuenta. Aquí viene, te pregunta, ¿para qué quieres abrir la cuenta? Lo más fácil también para abrir la cuenta es preservación de capital y generar ingresos. Por ejemplo, dividendos. Y eso es para lo que yo recomiendo utilizarla. Si quieres hacer trading, especulación, eso es ya otro tema. Aquí en esta parte, te deja las acciones habilitadas prácticamente por default. Aquí debes colocar, aunque no lo tengas, un año de experiencia, entre 11 a 25 trades y buen conocimiento. Solamente viendo los videos del planeta financiero, ya vas a tener buenos conocimientos. Si no tienes un año de experiencia, si colocas cero años de experiencia, vas a tener muchas preguntas. Incluso te pueden desaprobar la cuenta. Ten mucho cuidado porque puede ser que sepas mucho y a lo mejor tienes cinco meses de experiencia. Pero al colocar cero, cero, cero de experiencia, ellos no quieren que las personas novatas vengan a su cuenta. Recuerda que siempre es muy importante educarse. Yo siempre coloco entre 11 a 25 trades por año porque me parece algo tranquilo hacer. Seguimos bajando, puedes colocar que escuchaste esto en social media y ponemos continuar. En la última parte de account cero, bueno, faltan dos partes y son dos partes bastante importantes. Una parte es confirmar los datos y aquí te preguntan si tienes en tu país alianzas con respecto a los impuestos estadounidenses. En Panamá no tenemos, así que ponemos aquí que no. Y aquí lo que estamos rellenando ahora es un formulario que se llama el W8B, que solamente poniendo yes y yes, ya está certificando que no pagas impuestos en los Estados Unidos. O sea que no tienes esa responsabilidad y ellos también te despojan de responsabilidad. Debes firmar, cada vez que te toca firmar, literalmente lo que tienes que escribir es lo que Interactive Broker te ponen por acá. No es que tienes que subir una firma digital, no es que tienes que inventar nada. Solamente escribes lo que te pone Interactive Broker. Entonces aquí viene una parte importante. Viene la parte de confirmar los datos y luego viene la parte de subir los documentos. Los documentos te piden, vamos a ver qué, vamos por acá, vamos a poner todo esto. Click here to agree all. Seguimos, vamos a firmar nuevamente. Como puedes ver, es bastante sencillo abrir la cuenta. Apenas van nueve minutos y ya viene la última fase. Que la última fase sería efectivamente subir los documentos. En la parte de subir los documentos, ya vamos para allá. Excelente. Bueno, al parecer sí se debe confirmar el correo antes de ir a la última parte. Que es subir tus documentos. Como puedes ver, ahora ellos estaban intentando buscar los documentos. Obviamente no había. Así que debes colocar aquí donde dice Continuar Aplicación. Y te va a llevar a esta imagen que es donde dices que vas a verificar tu identidad y tu address. O sea, vas a verificar tu identidad y tu domicilio. Ponemos aquí verificar identidad. Y aquí es donde debes subir de forma manual tus documentos. Vamos a poner Continuar. Te dicen que la forma más fácil es automática. Pero siempre hay problemas con eso. Así que yo prefiero subirlo manual. Obviamente vamos a subir cualquier foto. No vamos a subir una foto real. Vamos a esperar por acá para mostrarte National ID. Sería lo que en este momento yo subiría. Vamos a poner por acá. Vamos a subir la miniatura del último video de YouTube. Vamos a poner Upload. Y luego la va como a analizar un poco. Dice que tus documentos están recibidos. Lo van a tratar de analizar. No van a poder porque obviamente es una foto falsa. Pero también si fuera tu documento nacional también. O sea, ellos se irían a la parte manual y esperarían unos minutos para efectivamente verlo. Entonces, una vez cargas tu documento, te van a dejar subir tu Residential Address que sería tu domicilio. Y se te va a abrir una imagen como la que vemos por acá. Y tú pones Upload Document. Y también pones efectivamente lo que vas a subir. Usualmente lo más común es un Utility Bill. Una factura de servicio, agua, teléfono, internet. Lo pones por acá y lo subes. Una vez haces eso, ya. Literalmente lo que tienes que hacer es esperar que llegue a tu correo un día hábil o dos días hábiles después. Que te han aprobado la cuenta. O efectivamente, si tienen alguna pregunta para ti. No tienes que confirmar tu teléfono todavía. No tienes que fondear tu cuenta todavía. De hecho, no te recomiendo enviar un solo dólar hasta que te aprueben tu cuenta. Y tampoco tienes que abrir otra cuenta. No tienes que abrir otra cuenta para que te aprueben tu cuenta principal de Interactive Broker. Una vez subes tu documento de identidad y tu documento de domicilio. Ya te puedes quedar tranquilo y esperar efectivamente ese correo que te diga que te aprobaron la cuenta. O si tienen alguna pregunta para ti para que la contestes. Usualmente las preguntas son básicas, así que no te estreses por eso. Espero que este video te haya aportado valor. No lo quiero hacer más largo si no es necesario. Y recuerda dejarme en los comentarios cualquier pregunta. Escribirme al WhatsApp si tienes cualquier pregunta. Tengo más de 35 videos de Interactive Broker. Tutoriales dentro de la plataforma. Y por supuesto, si quieres aprender a invertir. Estamos para ayudarte en el planeta financiero. Nos vemos en el próximo video. Saludos.